llenos de sueños los bolsillos voy por todas partes con los bolsillos llenos de sueños y mi corazón lleno de ti ya no miro ni los cielos importan más los caminos y lo que me hable de ti voy a los jardines todos los jueves y viernes pues todas las flores me traen tus perfumes voy por todas partes lleno de muchas ilusiones por favor no las vayas a romper tengo miedo de volver a empezar y de irme por calle equivocada no quiero una calle sin salida sin una calle que me lleve a hermosos lugares no me importa si llueve hermosas son las nubes si vamos de la mano voy por todas partes cantando canciones y mirando paisajes los bolsillos llenos de ilusiones así no tengo un peso desde que tenga universo no me faltará el verso tú me darás el beso y entre beso y verso haremos grande el universo en este amor inmenso